¡Hola a todos! Bienvenidos a Dentro del Pixel. Hoy me gustaría hablar de esta consolita, la PS Ingenie, una consola de 8 bits japonesa que llegó a nuestro territorio con el nombre de TurboGrafx y voy a recomendar 10 juegos para ella, 10 juegos baratitos para empezar. Este vídeo se lo dedico también al amigo Juan, que sé que a él le interesa esta consola, le gustaría coleccionarla o comprar alguno de sus juegos. Y bueno, antes de empezar, pues mira, quería mostrar un poco la consola, es bastante pequeñita, tiene el tamaño de una caja de un CD. El mando es bastante bueno, sinceramente. Tiene dos botones, pero tiene muy buen tacto y la cruzeta, en mi opinión personal, es mejor que el de la Nintendo. Y esto que está aquí es una cosa que conseguí hace no mucho, que está muy bien porque con él podemos sacar calidad RGB, ¿vale? Así no hace falta modificar esta consola. Se lo ponen aquí atrás y podéis sacar todos los cables que queráis, porque esta consola, como es de los 80, pues usa antenas. Entonces, pues ya sabéis que eso no funciona aquí, en España, en Europa. Bueno, pues vamos a empezar mostrando aquí algunos juegos de esta consola. Y es juego baratito. Bueno, hay algunos que no son tan baratos, ronda los 50 euros por ahí, pero son juegos baratillos y que son juegos que están muy bien para empezar a coleccionar, ¿vale? La consola. Sí tengo que decir que la mayoría de los juegos son chutenards, ¿vale? Porque esta consola es la reina de los chutenards. Salieron una barbaridad de juego, muchísimo, una auténtica barbaridad. Y bueno, a los que les gusta ese género, pues esta consola debe ser su santo griego. Bueno, vamos a empezar. Voy a quitar todo esto y empezamos. El primer juego que quiero mostrar es este, el hacha legendaria. Este juego fue un juego de lanzamiento. Cuando la consola salió, vino con este juego. Es un plataforma muy arcade. No es muy caro, ronda los 40 euros por ahí, de 40 y 50. Pero sí les digo que aunque sea el primer juego que salió con la consola, es muy bueno. Es un juego de plataforma, ya os digo, muy arcade, donde manejamos a este bárbaro y te salen muchos enemigos y demás. Bueno, un juego muy interesante y está bastante bien para empezar a coleccionar. Ya que muestro este juego, voy a poner también, voy a mostrar también lo que te venía, ¿no? Te venía, pues los juegos en los hookah. Sí que quiero comentar que este vídeo solamente van a ser juegos en hookah, no juegos en CD. Esto ya es otro tema y se puede hacer en otro vídeo. El manual, pues, como siempre, era la carátula del juego. Miren, blanco y negro. Este, la verdad que no es un manual muy detallado, pero bueno, está bastante bien también. Bueno, pues este sería el primer juego interesante y recomendado por mí para empezar a coleccionar la PSN, ¿vale? Es un juego bastante bueno. Como ya he dicho, va a haber bastantes juegos de navesita. Y este sería el segundo. Este juego sí es un poco más caro que sí. Y ya les digo yo que es un juegazo, ¿vale? Es un juegazo tremendo. Lo tengo aquí en el protector. Ya no hace falta que lo sacamos más porque ya se ve como es. Esto es un juego de nave, pues, típico, típico, pero la verdad que bastante bueno. En el scroll vertical. Y nada, es un juego que yo recomiendo porque este es los mejores juegos de ese género. Así que, ya les digo, voy a mostrar bastantes juegos de ese tipo porque es lo que más abunda en esta consola. Wendermomo. Bueno, Wendermomo es un port, es un port de la recreativa, con el mismo nombre, que salió en el año 87 por Namco. Y bueno, esto es un port bastante bueno, la verdad, muy fiel al de la recreativa. Es el único port que existe de ese juego. Y es un juego estilo al Hunter B.A. Y manejamos a esta chica, empezamos a golpear a todos estos mutantes. Y además, ella se puede transformar en una especie de super heroína. Se pone el casco y se transforma en los típicos personajes héroes japoneses. Y bueno, está bastante bien. Está simpático el juego. Y este es el más barato de todos los que voy a mostrar aquí. Este puede valer 20 euros, 30 como mucho. Y es otro arcade simpaticón. Otro juego de navesita. El Twinbee. Este, bueno, no hace falta mucho hablar de él porque es muy, muy conocido. Este además, podemos ver también la parte de atrás. Se puede ver una fotito del juego. Yo en todos los vídeos estos, siempre pongo aquí un toso de vídeo de cómo va en el juego, para que veáis cómo es. Y bueno, está bien. Está bien el jueguecito. Este salió en muchas consolas. Así que bueno, es un juego bastante conocido. Bueno, pues la verdad, la versión de la PC Gini es de las mejores que hay. Es muy buena la versión. Volvemos con los arcades. Hay que decir que esa consola es eso. Muchos juegos de naves, muchos juegos de arcades y también tiene muchos RPG. Los RPG tienen problemas que, bueno, que no se entiende nada. Esos juegos son los más baratos. Pero claro, de eso vamos a huir. Queremos jugar a juegos como este. Vigilante. Este es un juegazo tremendo. Para mí es de los mejores de la consola. Y se trata de un port de juego vigilante, un juego de arcade. También de los 80. Y bueno, de la compañía IREM, que vamos a decir, ¿no? De esta compañía tan buena, que hizo tantos juegazos. Este juego sí es un poquito más... Bueno, no. Este es tan barato como este. Ronda los 20-30 euros. Y yo creo que es de los más recomendables y de los primeros juegos que yo compraría, si tuviera esta consola. ¿Vale? Pues nada. Otro jueguecito más arcade. Está chulo. Otro juego de navecita. ¿Vale? El Salamander. Bueno, este es bastante famoso. Este ha salido también en muchas consolas. Nintendo. Y bueno, es otro juego de nave que Konami, con su estilo propio y único. Y que voy a decir, ¿no? De este juego. Que es bastante recomendable. Es bastante bueno. Y es bastante querido por los fans de esta saga, ¿no? De esta serie de juegos. Yo... Este juego creo que no es muy caro. Pienso que no es muy caro. También ronda... Es el más barato de los que están aquí. Y es uno de los primeros juegos que también compraría de esta consola. Al menos sería el primer juego de navecita. Ya que este es un poco más caro. Voy a poner esta así para que no se vea un poquito, ¿no? Ahí. Un juego de Bomberman. Los Bomberman son bastante conocidos también. Este es del año 93. Y bueno, PSGN, como está hecho por los de HomeSoft, pues entonces tiene muchos juegos de esta compañía. Hay una barbaridad de juegos de esta gente. Y todos son buenos juegos, ¿vale? Pero esta compañía hizo grandísimos juegos. Este juego no es muy caro también. Es baratillo. Como estos. Y bueno, hay que ver si, ¿no? De Bomberman, un personaje bastante famoso ya. Aunque últimamente ya no se hable nada de él. Pero ni saquen juegos. Pero es un juego bastante bueno. Y que todos los chavales de la época, de los momentos, han disfrutado mucho con sus juegos. Sobre todo en Super Nintendo, que sacaron bastante. Otro juego de navesita, como no. Este juego, para mí, es uno de los mejores que yo tengo. En mi colección. De ahí, Eden. Como esta compañía, es que todo lo que hace es buena cosa. Y bueno, este no tiene foto todavía atrás. Este es un juego que está también bastante en máquina. También está en la Nintendo, ¿vale? Pero este es mejor port. Mejor. Está mejor hecho. Con mejores gráficos. Es una mejor versión del juego. Y bueno, es otro juego de navesita. Shooting Up. Que ya os digo que si os gusta mucho este género, esta consola es la mejor, ¿vale? Y hay muchos más juegos. Yo nada más quería mostrar muy poco. De la colección de juegos de este tipo. Pero es que hay muchísimos, muchísimos. Esto lo ponemos aquí. Bueno, ya vamos terminando. Porque ya tenemos aquí ocho juegos. Aquí os voy a mostrar. Cómo no. Bueno, posiblemente el mejor port del C-Fighter de esa época. Mejor que el de Super Nintendo y el de Mega Drive. Sí. Este se ve mejor en el juego. Es increíble que esta consola que sea de ocho bits. Supere la versión esta a la de las 16 bits. Pero es así. Lo único que tiene es que tiene un marco negro aquí arriba. Pero, por lo demás, prácticamente incluso es mejor. Este mueve mejor y todo es mejor. Bueno, pues esta versión de juego, que por cierto es bastante grande. Y el cartucho, bueno, el jucar este es muy gordo. Bajor lo que los otros. Ya sé que fue una edición especial para tener más memoria. Bueno, pues este juego que voy a decir, ¿no? Es el Street Fighter. Este, no es muy caro, es baratillo de conseguir también. Y, por supuesto, altamente recomendado. ¿Vale? Este juego hay que tenerlo sí o sí. Para tu PSG. El vecino de un juegazo como este. Encima es de la versión Champion Edition. Que para mí es mejor Street Fighter 2. De todo. Y bueno, ya por último. Voy a mostrar el último juego que es. Lo he dejado para el final porque es de los mejores que tengo yo. Que se trata de Superstar Sword 10. Este juego es un juego, otro juego de nave. Shoot the Naps. Pero este juego ya está a otro nivel. ¿Vale? Este juego es de los mejores juegos de navesita de esta consola. Puede ser fácilmente el top 3 de la consola. Entonces, seguro que el que vea este vídeo me entenderá. Es un juego bastante bueno. Buena música. Buena acción que tiene. Y al menos de hookah. Puede ser de los mejores. Porque también hay bastante buenos juegos en lo que es un disco. Se ve. Super recomendado. Lamentablemente este juego sí puede llegar a 60 euros o 70. ¿Vale? Sería el más caro de todos. Este y un G son los más caros. Los demás son muy inconseguibles. ¿Vale? Menos de 50 euros. Este es 60 o 70. Son 10 buenos juegos. 10 juegos no muy caros. No estamos hablando de juegos de 100 euros ni nada. Sino son juegos a precio conseguible. Y todos ellos son fáciles de conseguir. Y los hay a patadas. ¿Vale? Incluso por Wallapop. Pues nada. Lo dejo aquí. Espero que os haya gustado. Por favor, dadle al like si os gusta el vídeo. Suscribiros para más vídeos como este o como muchos que yo suelo hacer relacionados con los videojuegos. Ya sea retro, moderno o lo que sea. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.